La historia comienza con Chu Wei teniendo una pesadilla sobre el deceso de su padre y como ese mismo día conoció a su nuevo padrastro, Siji, el cual era mejor amigo de su progenitor y cofundador de la empresa de este, aunque este no la adoptó en ese momento, a pesar de que perdió a su padre y madre. Más tarde, ella se encuentra a Bai Yin Yu en el elevador para asistir a un importante evento, donde este le coquetea, la chica no se queda atrás, sin saber qué momentos después se volverían a encontrar, y el padre de Yin Yu presentaría a Chu Wei como su hija adoptiva y nueva vicepresidente de la empresa familiar. Él recuerda que ellos ya se conocían e incluso tuvieron una aventura hace poco, por lo que más tarde va a buscarla, mientras la chica hablaba con alguien y decía que su hermanastro es todo un playboy. Yin Yu pregunta cuál es su motivo de unirse a su familia, pues él conoce a las mujeres como ella y seguro quiere fama o dinero, Chu Wei responde coqueteándole, diciendo que está ahí porque es muy guapo. Yin Yu responde que realmente no importa la razón de que esté ahí, ya que él va a asegurarse de que no cumpla su objetivo. En casa, Yin Yu tiene una discusión con su padre, puesto que éste no está de acuerdo en el tipo de vida que lleva, ya que prefiere ser doctor en lugar de involucrarse en la empresa, además que está muy poco en casa, dado que se la pasa bebiendo y de fiesta. Yin Yu ignora estos reclamos y en cambio le pregunta la razón de traer a Chu Wei a la familia, lo que si Yi no puede responder honestamente, por lo que su hijo se va. Chu Wei es enviada a buscarlo por su madre adoptiva, ya que la mujer está muy preocupada por Yin Yu, dado que discute mucho con su padre y parece no ser feliz ahí. Ella enseguida lo encuentra en un bar, donde juegan a seducirse con la excusa de que se trata de un juego, y si es que Chu Wei gana, él deberá volver a casa, lo que termina por ocurrir. Durante el camino, se encuentran un viejo y querido amigo de la chica, Yu Yu, el cual es un pediatra que trabaja en el mismo hospital que Yin Yu, quien termina yéndose primero, puesto que Chu Wei se quedó hablando con su amigo. Al volver a casa, él la acorrala contra la pared para seducirla. Sin embargo, Chu Wei rápidamente lo aleja, pronto se arrepiente, dado que Yin Yu le hace saber que se aqueó su laptop, y sabe que está ahí porque quiere apoderarse de la empresa de su familia, e incluso ya ha descargado las pruebas de esto, Chu Wei intenta seducirlo para quitarle la USB con esta información, y le dice algo que una niña de un orfanato solía decirle, lo que hace que Yin Yu cambie totalmente su actitud, y comienza a preguntarle si es que estuvo en ese orfanato, lo que Chu Wei niega. Por suerte, este incómodo momento es interrumpido, pues Siji mandó a llamar a Chu Wei. Durante esa conversación, ella descubre que la madre de Yin Yu falleció en el mismo accidente que sus padres, y que fue el auto de la mujer el que ocasionó todo, es así como al día siguiente. Ella va a buscar más información sobre esto, con el único sobreviviente que encontró del incidente. Sin embargo, al llegar al lugar, Juan, una niña huérfana comienza a llamar la mamá. Pronto un hombre le explica que ella era la nieta del sobreviviente, el cual falleció en un accidente, y que la única familia de la niña no quiso hacerse responsable, y mejor la envió al orfanato. Chu Wei dice a la niña que no es su madre, Juan sale corriendo y colapsa. Yin Yu la lleva al hospital donde trabaja, dado que se encontraba ahí para espiar a la chica. Una vez que Tuan es atendida, él nota que Chu Wei tiene una herida, y se la lleva cargándola para curarla. Ella dice que es una herida muy pequeña, y no necesita tratamiento. Yin Yu no responde nada a esto, y en cambio le recuerda que le debe la respuesta del orfanato, mientras se le acerca mucho, lo cual también hace ella. Pronto son interrumpidos por un compañero del doctor, que avisa que es hora de trabajar, por lo que antes de irse, Hindu avisa que no puede irse, ya que Tuan no ha sido dada de alta aún, y le da una camisa para que duerma a gusto. Por la mañana, Hindu va a verla, y nota que el collar que Chu Wei usa, es el mismo que el de la niña del orfanato, por lo cual comienza a intentar verlo de cerca, momento en que ella despierta. Los dos vuelven a coquetearse nuevamente, y pronto van a ver a Tuan, quien explica que la razón de llamarlos padre y madre, es porque su abuelo le dijo antes de fallecer, que él iría a algún lugar muy lejano, pero que no se preocupara, debido a que sus padres iban a cuidar de ella. Los dos terminan por consolar a la niña, antes de Yu Yu les contara que tiene una enfermedad congénita del corazón, y necesita tratamiento urgentemente, el cual es muy caro, y para poder dárselo necesitan que alguien la adopte, Hindu se ofrece a pagar los gastos del tratamiento, mientras que Chu Wei se pone a investigar al tío que Tuan tiene, descubriendo así que es un gánster. Su búsqueda de información es interrumpida por Yu Yu, quien le da el certificado del accidente de sus padres, el cual obtuvo gracias a varias conexiones, ella se da cuenta al leerlo, que el auto que In Yu maneja, es el mismo que usó su madre ese día, Yu Yu dice que ese vehículo falló, y fue lo que ocasionó todo, por lo que al volver a casa, Chu Wei comienza a buscar más cosas sobre lo ocurrido, sin embargo, In Yu llega a molestarla, y por tanto detenerla, a pesar de esto, ella sigue pensando en todo el incidente, y ahora relaciona al tío de Tuan en esto, dado que este cobró varios seguros del accidente del abuelo de la niña, y la empresa de Siji le pasó varios negocios de la nada, como si de un soborno se tratara. Más tarde, In Yu y Chu Wei vuelven a encontrarse en el hospital, donde Tuan dice que ellos son sus padres, puesto que son una pareja. Al salir, él escucha como la chica va a buscar al tío de la niña, para hablar de algunos negocios, y es así como In Yu la salva de Jibin, puesto que el hombre la confundió con una mujer de la vida galante, ella le agradece en casa, sin embargo, el chico pregunta la razón de investigar a Jibin, lo que Chu Wei no responde, y en cambio lo evade coqueteándole. Días después vuelve a visitar a Tuan junto a In Yu, Yu Yu ve cómo actúan como una familia y se siente celoso. También se reúnen con una mujer que le da más información, es así como se entera, que antes de que el accidente ocurriera, todas las acciones de su padre y madre, fueron transferidas a Siji, lo cual le parece muy extraño. Al volver a casa, un hombre intenta hacerle daño, por suerte In Yu aparece en ese momento, e interviene aunque sale herido, una vez en casa, Chu Wei se encarga de curar sus heridas, y admite que realmente se preocupa por él, lo que hace feliz al doctor. Pronto el momento romántico se acaba, puesto que In Yu pregunta que si ha estado haciendo cosas raras, a lo que ella responde que no le debe de importar. Horas después, es avisada que la casa de sus padres va a venderse, es así como al día siguiente va a buscar al ahora dueño de su antiguo hogar, quien le avisa que venderá la propiedad por 3 millones de yuanes. Al principio intenta pedirle el dinero prestado a In Yu, pero no obtiene respuesta, por lo que finalmente se lo pide a Siji, sin saber que eso le ocasionaría un gran malentendido con el chico, puesto que éste al ver el cheque comienza a intimidarla, y llamarla de muchas formas. Proceras. Siji llega momentos después, y regaña fuertemente a In Yu por tratar así a la chica, advirtiendo que si hace lo mismo de nuevo, va a encargarse de que asuma las consecuencias correctamente. Poco después, él se entera gracias a su madrastra que todo se trata de un malentendido, y le explica la situación de Chu Bei, él confirma esto al ver sus mensajes de texto, por lo que enseguida va a buscarla, el chico vuelve a sacarla de una situación peligrosa con Jibin, dado que fue a buscarlo para sacarle información, sin saber que terminaría siendo cargada a casa, pues se enfermó en ese momento. In Yu se disculpa con ella durante el camino, lo cual Chu Bei acepta. La chica despierta por una pesadilla, su madre adoptiva se asegura de que esté bien, para luego contarle cómo In Yu la trajo a casa, y cuidó de ella. Siji habla con su hijo, y pide que trate de mejor manera a Chu Bei, pues ésta perdió a sus padres en el mismo accidente, que tuvo su propia madre, lo que la hizo quedar muy dañada mentalmente, e incluso al adoptarla meses después, la envió al extranjero a que recibiera tratamiento, y hasta ahora es que se ha repuesto de todo lo ocurrido, además que el incidente fue provocado por el auto de su madre. In Yu se siente muy arrepentido al escuchar esto, y va en busca de la chica, pero no la encuentra, pues ésta se reunió con el padre del hombre, que vendería la casa de su familia, ahí recibe una muy buena noticia, sobre que ya no van a vender su hogar. Pronto descubrimos, que esto fue gracias a In Yu, dado que pagó las deudas del hombre, ya que esa era la razón principal por la que vendería la casa en un principio. Chu Bei se pone muy feliz por esto, y celebra en casa bebiendo vino, In Yu la alcanza y terminan por pasar un momento íntimo, sin saber que su madre adoptiva estaba viéndolos. Chu Bei va a devolverle el cheque a Siji, éste pide que se quede el dinero para ella, debido a que son familia, e incluso le devuelve las acciones de su padre, contándole que en ese entonces la empresa pasaba por una gran crisis, y ellos le cedieron las acciones para estabilizar la situación, e incluso vendieron su casa, lo que terminó por salvar su compañía. Con esta revelación, Chu Bei cae en cuenta que su padre adoptivo no tiene nada que ver con el incidente de sus padres, y es Jibin quien junto a otra persona planeó todo. Al mismo tiempo, In Yu y su madrastra hablan, dado que la mujer quiere que se case con su sobrina, puesto que crecieron juntos y se llevan muy bien, además que sería un beneficio para las dos familias. Y le recuerda que no puede tener nada con Chu Bei, ya que es su hermana adoptiva. In Yu no se queda callado ante esto, y le recuerda cómo se metió con su padre, y pregunta si eso también fue para beneficiar a las dos familias, dado que el día que su madre se enteró, fue el día que entuvo el incidente en el auto. Después de esta conversación, él se va a beber solo, dado que ese día es el cumpleaños de su madre, In Yu va a buscarlo, y termina consolándolo, ya que ella también sabe lo que es perder a alguien como una madre. Mientras se dirigían a casa, los dos casi son arrollados, el doctor se encarga de que esto no sea así, mientras la abraza y confiesa, que no quiere que nadie más que ama, vuelva a fallecer en un accidente, lo que vuelve tímida a la chica. Chu Bei lo lleva a su antiguo hogar, donde se acercan todavía más, puesto que él ayuda a limpiar algunas cosas, y mientras tomaban un descanso, In Yu encuentra una foto de ella de niña, donde confirma que sí estuvo en un orfanato. Los dos caen a la cama, ahí él le cuenta que ella ha sido la única, junto a su madre que lo han defendido a capa y espada, de lo cual está muy agradecida, Chu Bei pide que se detenga, dado que los dos ya son adultos, y deben seguir con sus vidas. Desde ese momento, In Yu comienza a coquetearle intensamente, mientras desea que su padre jamás la hubiera adoptado, además que Chu Bei también está desarrollando sentimientos por él. Yu Yu se reúne con la chica, y le cuenta que Jirin tiene una deuda muy grande, y al ver que In Yu está ahí, le pregunta a Chu Bei si siente algo por el doctor, lo que ella niega, pronto se arrepiente, pues nota la presencia de éste. Horas más tarde se encuentran, donde éste la acorrala para preguntarle su relación con su amigo, la madre aparece en ese momento, por lo que la deja ir. Mientras tanto, descubrimos que Yu Yu está celoso de In Yu, dado que él estuvo en el mismo orfanato que Chu Bei, pero ella no lo recuerda, mientras que a su hermano adoptivo sí. Pronto Chu Bei va a reunirse con Jirin, al cual encuentra herido, y ofrece pagar su deuda, si es que le cuenta todo lo ocurrido el día del accidente, esto no termina bien, ya que él pregunta cómo es que va a pagar, por lo que Chu Bei responde que con el dinero de su familia, la cual es muy rica, es de esta forma, que Jirin le grita esto a los hombres que les debe dinero, quienes no dudan en intentar llevarse a Chu Bei, momento en el que In Yu aparece, y la saca de la horrible situación. El cura una pequeña herida que se hizo, y luego colapsa, una vez que despierta, pregunta cómo es que sabía que iría a ver a Jirin, el doctor confiesa que es porque se metió a su habitación, y encontró la nota de la deuda del hombre, por lo que comenzó a seguirla. Chu Bei lo cura durante los próximos días, e incluso escucha decir a uno de los compañeros de In Yu, que él tiene una enfermedad terminal, por lo que se lo lleva a su casa, donde In Yu admita que no le gusta la luz de las estrellas, dado que para él, la chica es la única que puede iluminar su vida, y admite que la ama, Chu Bei no se queda atrás, y también le confiesa sus sentimientos, los dos se besan apasionadamente, esto termina cuando ella se entera, que realmente In Yu no tiene una enfermedad terminal, aunque desde ese momento comienzan a salir, y coquetearse mutuamente incluso en casa. Una noche, ellos hablan sobre revelar su relación a su familia, Chu Bei no cree que eso vaya a ser una buena idea, sin saber que al día siguiente su padre los vería coqueteándose, el mismo día que tenían una cita, a la cual In Yu no llega, ya que Siji lo encierra en una habitación de hotel, y le quita su celular, para que no pueda comunicarse con Chu Bei, e incluso le exige que se case con la sobrina de su esposa. Mientras tanto, ella se preocupa mucho por su amado, puesto que la persona que llega a la cita es Yu Yu, y él no responde ni uno de sus mensajes, lo cual le cuenta a su amigo, quien la ayuda a buscarlo. Ellos logran encontrarlo finalmente, aunque Yu Yu parece estar disgustado por esto. Chu Bei junto a su amado, pasan un lindo momento juntos, sin saber que sería el último por un tiempo, debido a que ella se entera, que no son hermanos adoptivos, sino biológicos, dado que Siji antes de estar con la madre de In Yu, tenía una relación con la madre de Chu Bei, a la cual aparentemente embarazó, pero no dijo nada, ya que el esposo de la mujer parecía quererla como su propia hija. Chu Bei se va a beber, y cuando ya está muy borracha, extrañamente Yu Yu aparece ahí, y se la lleva a su casa, donde la cuida, mientras que In Yu la busca desesperadamente. Al día siguiente, Sasa aparece, la prometida del chico, al verla, él cancela el matrimonio de inmediato, ya que solo va a casarse con la mujer que ama, sin embargo, en ese momento aparece In Yu, y lo trata con mucha frialdad, e incluso dice que Sasa es un excelente pretendiente para él. In Yu no comprende lo que está pasando, dado que incluso Chu Bei va a mudarse de casa, y ha tomado vacaciones en el trabajo, por lo que cuestiona la razón de tratarlo así, ella termina siendo muy cruel, y le miente diciendo que solo estaba jugando con él por ser un playboy, además que ya está interesada en otro hombre, debido a que In Yu es infantil y egoísta, lo que no va con ella. Ellos vuelven a encontrarse poco después, sin embargo, Chu Bei sigue tratándolo con frialdad, y en cambio le da su atención a Yu Yu, aunque le aclara que solo lo ve como un amigo. In Yu se pone a investigar a Yu Yu, descubriendo así, que éste planea cosas turbias puesto que fue quien dio aviso, sobre que Chu Bei iría a buscar a Jibin. In Yu va a comprar un anillo, para pedirle matrimonio a su amada, Sasa graba esto, y se lo envía a Chu Bei, diciendo que ellos se aman mucho, y pronto van a casarse, sin embargo, ellos poco después se reúnen, él pide que se casen, la chica rápidamente lo rechaza, diciéndole cosas muy crueles, como que solo es un playboy, y que ella ya está enamorada de Jiu Yu. Dado que In Yu no parece querer dar un brazo a torcer con Chu Bei, aunque incluso ésta ya le haya mentido diciéndole, que está saliendo con Jiu Yu, por lo que éste junto a Sasa, le tienden una trampa, en la cual él se entera de que son hermanos biológicos, dado que Sasa puso algo en la bebida de Chu Bei, lo que la hizo ponerse mal, y In Yu fue a ver cómo estaba, mientras los reporteros los esperaban afuera. Una vez en el hospital, In Yu pregunta a su padre la razón de no contarle la verdad, y dejarle toda la carga a Chu Bei, ya que ésta sufrió mucho, e incluso enfermó de depresión severa. Sasa cree que con esto, su prometido va a dejar a la chica en paz, sin embargo, pronto vuelve a ver cómo éste cuida muy bien de ella, por lo que va a hablar con Yu Yu, sin saber que éste la regañaría, ya que al poner algo en la bebida de Chu Bei, puso en peligro a su amada, y a su propio plan. In Yu decide hacer una prueba de ADN, al ver los resultados se da cuenta que realmente sí son hermanos, y va a disculparse con ella por haberla hecho pasar un mal momento, diciendo que ahora va a apoyarla como un hermano, lo que rompe a Chu Bei, dado que sigue muy enamorada de él. In Yu va a encarar a Yu Yu, pues ya sabe que él fue quien envió a los reporteros aquel día, y que incluso si ya no puede estar con Chu Bei, todavía va a encargarse de protegerla. Al volver a casa, Sasa estaba esperándolo, In Yu cancela su matrimonio definitivamente, puesto que realmente no la ama, y jamás podría estar con alguien como ella, ya que sabe que fue la responsable de poner algo en la bebida de Chu Bei, en lugar de ponerse a pensar, Sasa intenta hacerle lo mismo a In Yu, sin embargo este la ignora, y en lugar llega Yu Yu, con quien termina pasando la noche, ya que lo confundió con el doctor. A la mañana siguiente, Sasa piensa que ahora In Yu si estará con ella definitivamente, puesto que pasaron la noche juntos, él niega esto, diciéndole a su padre que no puede creer, que le crea más a alguien que ni siquiera es su familia de sangre, aunque el descubre más tarde, gracias a un detective que contrató, que él no es hijo de Siji, sino de otra persona, y que el padre de Yu Yu está involucrado en todo el asunto del incidente de los padres, pero no sabe cómo. Sasa se reúne con Chu Bei, y le pide ayuda para que In Yu la ame, ella dice que no puede ayudarla en eso, por lo que se va, no sin antes enterarse que ellos dos se acostaron, lo que la hace sentir muy mal. Sasa al ver que ella no va a ayudarla, publica una foto comprometedora de los hermanos, sin saber que con esto Chu Bei intentaría terminar con su vida, In Yu se entera de esto, y va a buscarla, al encontrarla, ella dice que si se va al otro mundo de una vez, todos los rumores acabarían, y así el chico podría vivir tranquilo, In Yu responde, que entonces se irá con ella, para que así los dos sean libres, además que él prometió desde que eran niños una vez que volvieran a encontrarse, iba a protegerla pese a todo, y va a cumplirlo. En ese momento aparece Siji y su esposa, la cual les confiesa que no son hermanos de verdad, y una vez en casa, la mujer confiesa que en realidad In Yu es su hijo biológico, y no de Siji, puesto que ella es hermana de la supuesta madre de In Yu, la cual era incapaz de tener hijos, y le pidió a ella que le diera a su hijo, para que así fuera exitoso su matrimonio. In Yu corrobora esto en el hospital, pues alguien manipuló los resultados de su prueba de ADN, y los dos por fin pueden estar juntos finalmente. Ellos se reconcilian, e incluso pasan la noche juntos, por la mañana Jibin va a buscar a la chica, y ofrece información del accidente de sus padres, a cambio de dinero, él se va al ver que Yu Yu se acerca, quien pregunta a Chubei con quien hablaba, ella le miente que a un vendedor, y lo lleva al trabajo. Chubei junto a In Yu van a ver al hombre, ahí se dan cuenta que alguien se lo llevó a la fuerza, además que ella pierde su collar, al encontrarlo, se dan cuenta que este se ha roto, y dentro tenía una tarjeta SD, la cual al abrirla, descubren que el padre de Yu Yu, el de Chubei y Siji, eran socios en un negocio, pero que el de Yu Yu estuvo desviando fondos de un orfanato, lo que le ocasionó problemas con los otros hombres. Ellos consiguen que Siji les cuente todo lo ocurrido, realmente, por lo que Chubei va a hablar con su amigo al día siguiente, pero este no le dice nada, y en cambio pregunta la razón de no amarlo como a In Yu, quien aparece en ese momento, y se la lleva. Él advierte que no relacione con Yu Yu, puesto que este es peligroso, ya que fue el responsable de alterar los resultados de la prueba de ADN. La pareja sigue pasando lindos momentos juntos, e incluso planean casarse, y adoptar a Tuan, sin embargo, reciben una llamada de Siji, y al reunirse con él, su esposa y Sasa, esta dice que está embarazada de In Yu, lo cual niega este, y al intentar probar que es así, intenta demostrar que él tiene un lunar en la clavícula. Chubei avisa que es Yu Yu quien tiene un lunar en ese lugar, por lo que va a buscarlo, y este le confirma que pasaron la noche juntos, y nunca va a aceptar al hijo, que espera como suyo, lo que hace que tengan una gran discusión, ya que Yu Yu no quiere que tenga al bebé. Días después, In Yu y Chubei se enteran que Tuan ha desaparecido del hospital, y se apresuran en ir a buscarla. Nos enteramos que Yu Yu fue quien hizo esto, debido a que su padre estaba presionándolo, además que le ocultó el fallecimiento de su madre, y ahora para que lo deje en paz, debe conseguir la tarjeta SD que tiene su amada, además que hizo abortar a Sasa. Yu Yu cita a In Yu para devolverle a Tuan, aunque en realidad se trataba de una trampa, más tarde, él. También cita a Chubei con la excusa de entregarle a Jibin, ella se apresura ahí, y se da cuenta que Yu Yu ha perdido la cordura, puesto que a pesar de que Jibin le confesó todo, y dijo que el padre del hombre era el responsable de todo, este todavía terminó por hacerle daño a Jibin, y le propuso a Chubei que se fueran juntos al extranjero, y vivieran felices allá, dado que él la ama profundamente. Al ver que ha sido rechazado nuevamente, Yu Yu pide que le entregue la tarjeta SD, y a cambio la dejará ir junto con Tuan y su novio, el cual sale en ese momento, ya que logró desatarse. A pesar de que logra vencer a Yu Yu, el padre de este aparece, y ata a la pareja, mientras que su hijo lo deja inconsciente, para luego prender el lugar, pronto Yu Yu despierta, y decide hacer lo correcto, dejando ir a Sia en Yu y Chubei, aunque él no sale de ahí. Las cosas comienzan a ponerse mejor, ya que encuentran a Tuan, el padre de Yu Yu es encarcelado, e incluso la niña recibe un trasplante de corazón, lo que hace que finalmente esté sana. Una tarde, In Yu le pide matrimonio, diciendo que se ha dado cuenta, que no puede perderla por ninguna razón, ya que quiere acompañarla durante el resto de su vida, pues la ama con intensidad, y quiere cumplir su promesa de protegerla. Chubei acepta casarse de inmediato con él, dado que es el único que la ha hecho sentir algo, y que las cosas siempre pueden arreglarse, además que espera que finalmente, los dos puedan adoptar a Tuan, y formar una linda familia. Así termina esta historia.